Dejándole el balón a Zucaski, gana por 7 el equipo brasileño El estadio Homero Santos, colmado Algo más de 3.000 personas, Campana Que va de 3, 6, triple, triple para Atenas de Córdoba Pichi Campana, por fin apareció la puntería de Campana Había perdido 5 ataques Ahí está con la pelota Zucaski, recibe Campana Va a jugar uno contra uno Bloqueaban sin embargo abajo La falta, a ver si se la cobran A Baltiño en el arranque, no, es de Yan Yao Campana por todo un triple Se mantiene sin realizar cambios Atenas Ya empezó la rotación Uberlandia, cambiando a sus internos Exponiendo a Wanderson, que es un más un alero Pese a su talla Y a Yan Yao, en lugar de Esteban y de Brasilia Donde están los grandes, está Diarco El más grande Punto ya para Uberlandia Entre los jugadores superiores No realizó cambios Atenas aún Ahí está Campana, la penetración del argentino Buena descarga para Osela con Tablero, el doble Buena combinación de Pichi Campana con Diego Sela en la definición Osela, Zucaski cortaba Campana le hacía falta El hombre de Uberlandia es Cambraia Ya la segunda falta personal del brasileño Clarísimo Para Atenas 2 de 5, 40% para Uberlandia El 60% para Atenas, muy, muy alto Anota el primero Campana desde la línea, uno más 6 puntos para él Para el equipo de Atenas de Córdoba Va con el segundo intento, otro más Para el equipo argentino Ventaja que recupera Va Campana, el tiro por arriba Colgada, la tiró Campana, qué buena Definición de P6 Para los cordobeses Rogerio defendiendo a Zucaski Lo que tan buenos resultados le dio en el cuarto partido Ahí está el argentino manejando la pelota Va Campana, la penetración con Tablero Saca la falta personal Pichi Trabajo de distracción de Zucaski La tuvo, la tuvo Para alargarse la campana en la penetración La corpulencia de Rogerio Le complica la visión para el pase a Zucaski En esta oportunidad encontró a Campana Que una vez cerrado, muy vivo Con mucha experiencia, fue a sacar la falta Si venía con Yapa, doble full, mucho mejor Va a la línea Campana Primer lanzamiento, uno más para Atenas Va a ir con el segundo intento El concejal Héctor Campana Ahí está su producción en este partido Anota, otro más para Atenas Subiendo el balón Zucaski Igualados en 73 minutos y medio para el cierre Zucaski Pide Funes, no le dan La pelota la tiene Campana Lo cierran por el fondo de cancha Abren para Ocela Otra vez Campana El lanzamiento Anota Anota, distancia Campana Entró bien Calia Al frente por la mínima El equipo brasileño controla a Zucaski Alexander Alejado del canasto Sale a recibir la pelota El armador argentino Corta por el fondo de cancha Campana A él le llega el balón Intenta la entrada al canasto El tiro forzado Anota Anota Campana Y a 30 segundos Vuelve a poner Al frente Atenas de Córdoba Impresionante Campana Ingresó y le dio puntos A Atenas Con toda la fe Con toda la experiencia Con toda la vergüenza deportiva Había un lanzamiento Para hacer de campo Como para empatar Uberlandia Esa es la acción de Campana Que pone al frente A Atenas Bien La falta a ver sobre Campana Es de Elinio Eso es lo que marca El árbitro La P Elinio ya hizo como Por lo menos 8 fútbol Si mete Campana Los dos lanzamientos libres Hay que hacer una buena Defensa de 2 o 3 segundos Y después No sé que habrá elegido Mario Si cortar con falta Para no dar la posibilidad Del empate En caso de Campana Meta los dos O dejar tirar de 3 Va la línea Campana Primer lanzamiento Anota Uno más Para Atenas Anota Campana Campana Uno más Para Atenas De Córdoba Tremenda la entrada De Pichi Campana Su última entrada 17 puntos Hasta el momento 18 Otro más Para Atenas Que gana por 3 Se le va a acabar El tiempo Verlandia Ahí va Elinio El triple A la carrera Vaya Va a ganar Atenas Va a ganar Atenas Ganó Atenas Final 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 Hazaña de Atenas Hazaña de Atenas Ganando En Brasil Contra todos los pronósticos Atenas El campeón Más grande El equipo Más grande De la historia El básquet de Atenas De Córdoba No pude controlar Y estoy totalmente arrepentido Y hace que este campeonato Sea un poco más triste Para mí Está legal Está ele dizendo Que está arrepentido Que aconteceu lá